Perseguiré los rastros de este afán Cómo busca el agua la seda La estela de tu perfume Perfume Me atravesó tu suave ventadal Rumbo a tu recuerdo seguir La senda de tu perfume No hay soledad que aguante el envión El impulso antiguo y sutil Del eco de tu perfume Perfume Del eco de tu perfume No hay soledad que aguante el almacén Realizable que aguante la seda No hay soledad que aguante el almacén QueUNTOS No hay soledad que aguante el almacén Dijo El almacén Un único Me atravesó, tu suave vendaval, rumbo a tu recuerdo seguir La etela de tu perfume 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 Del eco de tu perfume 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.